... Largaron la undécima y última carrera del programa sobre la distancia de 1.400 metros. Saran en lucha, trata de hacer a la delantera abierta el 14, pequeña ventaja sobre el 9, cerca viene corriendo por dentro el 3A, más abierta lo viene haciendo el 13 y por el centro de la pista gana ubicaciones abierta el 12. Desde el fondo viene corriendo el 8, por dentro el 3, abierta el 6, desde el fondo el 10. Pasan la señal de indicatoría de los 1.000 metros, domina la carrera por dentro el 3A, va estirando cuerpo de ventaja sobre el 13, cerca la tercera ubicación en el 9, cuarta por dentro el 3. Más abierta lo viene haciendo el 12 a la sexta ubicación por dentro el 8. Van en busca, ya ver la señal de indicatoría de los 700 metros el 3A enseña el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el 13, se viene arrimando por el centro de la pista el 12, por dentro el 3 y el 8. Pasan abierta gana ubicaciones el 14, desde el fondo lo viene haciendo el 10, esta precede al 9, al 6 y al 4. Las competidoras de esta última carrera enfrentan la demarcación de los 400, van a hacer el ingreso al tiro de dicho final. 400 metros para disco, siempre como puntero por dentro el 3A intenta la disparada en su busca, su compañera número 3. En la recarga lo viene haciendo el 8 por dentro, el 10 descuentan los últimos 200 metros para disco. Sin lucha pasa a comandar la carrera número 3, va estirando ventaja sobre el 3A, atropeza la segunda ubicación abierta, el 8 último, 50 metros para disco. Fácil, se va a imponer la competidora número 3, amplia ventaja sobre el 8 y el 3A, cuarta el 10 y cruzaron de disco. ¡Gracias! Gracias.